DJ Killiam, 507, sin creencia, Serios Team, New Edition. Hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran. Muere el que se muera, cubrir mi familia entera. Muchos ni creían porque andaba en mi loquera. Y ahora solo murmuran que traigo en la cartera. Muchos ni creían porque andaba en mi loquera. Muchos sacrificios pa' cruzar esa frontera. Cantando corrido y vengo de Villa Palmera. Callejón del río después de Imagen Rivera. Sin echarme las de fiera, pero plantamos banderas. Viva el México, que viva mi corrido de cabrones. Si muero, quiero que me recuerden escuchando mis canciones. Prendan blones por montones, cuervo de chivo lo detonen. Por respeto a los patrones, y al tequila y los limones. El puto Westcow. Porque ahora me acompaña, la champaña. Encazulado, la vista se me españa. El puto Westcow. Porque ahora me acompaña, la champaña. DJ Killiam, 507, sin creencia, Serios Team, New Edition. El negociador. Si es así, lo que me mata es tu actitud. Producto del gasto es amigo de Santa Cruz. Estoy claro contigo que la cama es magnitud. Tú paren de los leaf, tú paren de los blue. Rica, morena, pero qué buena estás tú. Me encantas tú. Ninguna como tú. Tienes un flow. Y voy poco como el de Foley, Doley, Blue. Y yo fumando una hierba que pasta como Kung Fu. Esperando que la noche caiga. Y la hierba quema que quema. Yo no sé. Yo no sé. Piso 4, habitación 30 en el mismo hotel. Unos 60 de estatura pelinera. Ya tienes nivel. Mírala. ¿Qué haces de mentira? Me crees idiota. Arrasas el premio Nobel. No llegues a casa chupeteada. Ponte el polvo de piel. Y dile a él que, si no sé Dios, fue porque se jodó. Demasiada bulla, demasiado ruido. Un mundo sin sentido lleno de amantes confundidos. El puto Westhouse, love. Jalina fucking 9. Hecker, wecker, wecker. DJ Gilead 507. Producciones Ortega 507.com Y no, no, no. Di que vas a enamorarme, no, no, no. Di que vas a enredarme, no, no, no. Mami, salte de esa quilla, baby. No, no, no. Porque yo no. No puedo meterme en tu enro. Yo solo quiero darte po' yo. No puedo brindarte a po' yo. Pero si quieres fumarlo en ro' yo. Me llegaron de Colombia los cocos, yo. Tu novio quieres pegar, yo lo tomo. Tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí. Tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami. Tú me encantas, baby. Un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí. Tú me resaltas. Porque a mi hija tiene pura conocida. Y calladita y no le gusta elastar saliva. Tiene una manera diferente de ver la vida. Lo que a ella no le conviene le da paso y lo esquiva. Tiene su propio refrán. O sea, vienen cosas van. Todo pasa sin afán. Ella me tiene de fan. Vivir feliz es su plan. Entregar lo que le dan. Buen y mal a Yin Yang. Cuando está sola y sin clan. Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando te vienes. Odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra. Solo tú me das paz. Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí. Tú me resaltas. Ya el weekend llegó. Y estoy listo para el jangueo. Mi novia me dejó. Y ya tengo un correo nuevo. DJ Lilian 507. Hoy la NASA de todo a mi casa. ¿Qué pasa? Que todo el mundo en tragos se pasa. Cómelos confetas y se vuelve una amenaza. Enlace tu vibra y que viva la raza. Hay un party en mi casa. Invito a toda la muchacha. Llegan bien tranquilita. Y terminan bailando borracha. Y no me tiene miedo y si te agarro por el pelo. Y no voy a sacar el venero. Tengo una buena oportunidad. No tengas miedo. Te desespero de fluir. Pela que conmigo. Y no sé cómo te quedas. Serios Team. El Mío Edition. DJ Lilian 507. El negociador. Y no me tiene miedo y si te agarro por el pelo. Y no voy a sacar el venero. A darme la oportunidad. Tú tienes miedo. Y yo desespero de fluir. Pela tú calentándome. Viéndote como te trepas encima de mí. Mi dealer siempre me surte. No estoy hablando de weed. Ni lo que empedernida. Yo no pienso en irme. Tú tampoco. Porque sabes que te vas a venir. Se me hace interesante. Tú hacía de ahí. Fuera luces que solo se va la boca. Muchos cosas son. Niña. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Y dale un dos toques. Siente el choque. Te voy a dar algo pa' que te desboque. Ay, dale un dos toques. No te aloques. Que si tú estás loca yo estoy a lo fuck it. La guiarcita está buena. Un culito que parece que entrena. Aquí va y ya no sufre de pena. Bien loquita pero linda la nena. Ay, la guiarcita está buena. Un culito que parece que entrena. Y vuelve a la demanda. Niña, cariña, tío. No estás listo pa' esta conversación. Qué locura con el boy. A mí la pinta. Chacal no se mata con la boca. Chacal no se mata con la boca. DJ Kilian 507. La guiarcita está buena. Pero no estás listo pa' esta conversación. Qué locura con el boy. Amenazadera por su magia. Yo no tengo tiempo pa' fire. Le meto una en el pecho, blow. Qué locura con el boy. Dame un cañón por su magia. Tengo, te tengo. Tantas ganas de besarte. Cansado de desearte, mi amor. Pero no puedo amarte. Tengo a mi esposa, que es de lo mejor. Y yo no. Pienso arruinar mi relación. Yo no sé cuál sea tu misión. De repente le chateas a mi amor. Y yo como gato. Y a ti grande no es que tenga miedo. Eres caliente cualquiera mete dedo. Que mi vida está pasando pena. Yo no quiero por ti. Yo como gato. Y a ti grande no es que tenga miedo. Eres caliente cualquiera mete dedo. Que mi vida está pasando pena. Yo no quiero por ti. Soy black off of coke. Mi mente está en shock. En caleta el proveedor. En caleta el proveedor. La mayoría de los hombres sé que somos dog. De naturaleza. Pero siempre hay una que pesar. Mi frencito te pegó. Fulano te pegó. Y el friend de fulano también pegó. Mi vecino dice que se lo gozó. Y el vecino del vecino también te metió. Uh. Por eso es que yo estoy cool. No quiero que hablen de mí. Y mano así es por ti. Dale de aquí. Fucking bitch. No quiero verte. Ni quiero tenerte. Antes como pretty te veías. En un pasado yo tenía tantas ganas de besarte. Cansado de desearte en mí. No quiero amarte. No quiero amarte. Ni sé que te pago. Que te pago. Y os traigo. Que te pago. from. Que te pago. Met LDAC. Siis égante le vyuto de course. Y os traigo. Siis égante le vyuto de manera. Y os traigo. Ya'z tenido. SABÍcos 120. Ya'z tenido. Ya'z tenido. surely aNp. Ya'z tenido. La-es tenerte le vyuto. Y os traigo. Ya dios de습니까. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el negociador. Sin filtro se infiltran, la pluma sin tinta, el onda en quinta, esto sí es acción. No es lo que te pintan, la historia es distinta, no es como lo venden en televisión. Clic, 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 sensaciones distintas, la fucking acción con la combinación, ey. Mientras tanto en esquina varios cuates marcando la punta porque existe una maquinación. Ándele, ándele. Esto es peor de lo que yo esperaba, mientras camino en la vereda siento la mirada. De la vecina bochinchosa y la que no dice nada, nada de nada, puro juego de mirada. Listo pa' la guerra que aquí se afronta, a la dinastía antigua se remonta. Porque si das contra, dos pa' tu chonta, encima de tu cuerpo bailamos conga. Porque si es choque, choque, si nacimos pa' morir, tengo que cuidar mi vida, nadie va a cuidar de mí. Menos regalamos la de mí, la muerte me persigue desde el día en que yo nací. Como dos rebeldes me pasé con la gloja, bucete, más de calle no me hable con acaso. Me atrasé cero, pastilla y percocé, la boca le mandé a coser. Lo que yo estoy olvidando, tú lo quieres aprender. Los muertos jalan pata, tengo a los mata-rata, la que sangre te saca. Pasé te pa' acá, pa' acá, aquí ni la cala, y saqué sus nueve. Lleva la de acá, saca. Métele una, dos y tres, que no la van a entender. Del pecho pa' arriba esto es que es chul, a los guetos decimos que es chachul. Métele una, dos y tres, que no la van a entender. Del pecho pa' arriba esto es que es chul. Métele una, dos y tres, que no la van a entender. Tú eres niña extranjera, yo tu rey Salomón. Vivele en 3D ponte en los binoculares. Hoy lo haremos sobre nubes lenticulares. No somos nada, pero siempre no comemos desde niños. Nos vemos y que rico me hace. I need a girl, I need a girl. So sit, no bring me girl. Sit to me, sit to me. Me bring me caki cum. So sit down panicaki, yo no rock it down. Before can I just pussy to la pussy numb. Gane ever catch no disease, nah give a nun. Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Solo más bello, lo mismo que hacer con ellos Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Solo más bello. Ando como nene en la calle con la globo Carga y no puedo decir que no Yo fui que le dije ni siquiera se clavó Fue trasladado al Palacio de la Policía Nacional José Daniel Betances Mejor conocido como Nene la Menazi Y aquí en las autoridades le ocuparon un arma de fuego sin documentos Ando como nene en la calle con la globo Carga y no puedo decir que no Yo fui que le dije ni siquiera se clavó Carga como nene con la globo Ando como nene en la calle con la globo Carga y no puedo decir que no Yo fui que le dije ni siquiera se clavó Serios Team New Edition DJ Kilian 507 Soy un infeliz, soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario Noto de la vida y los monetarios Soy un infeliz, soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario Soy un amor rebelde Ya, baby Ay, tenés que pasar por las puertas de mi corazón Porque te amaba y en eso no hay confusión Pero maldigo la hora en que te follé Porque se me ha puesto el mundo al revés Mi novia cela mucho A veces ni la escucho Con esa loca no lucho Y digo, chuzo, bebé, dime hasta cuándo Me vas a seguir atormentando Mi novia me tiene loco Me cela, me cela y me cela Y él saca a su amiga choco Me cela, me cela y me cela Mi novia me tiene loco Me cela, me cela y me cela Y él saca a su amiga choco Yo vi una bitch De esas que sabes que son bitch Con un anillo en mano y una foto en París Con un emo y un nombre Mi amor más es feliz La bandida que enamoró al aprendiz También he visto el dilema Que uno se enamora de la persona que más lo quema Por eso es que mi mendigma dura, se acompeja Y no me deja amar libremente una pareja En la filosofía del amor me he preguntado ¿Quién es más feliz si los bandidos los venados? Pues los bandidos mueren solos Quien está solo muere triste Y los que duermen arropao, duermen más felices Una pregunta te llevo una respuesta Y esa respuesta te llevo otra pregunta Para entender como las cosas opuestas En verdad siempre han crecido juntas Yo vi un cuernudo que sonreía Y pregunté que relación hay entre el cuerno y la alegría Si la cizaña con el trigo crecía Entonces también Por eso es que dudamos Si amamos o no amamos Si no se mueven con el o no amamos No me gusta Si no a ti mamé Ay, mami, báilame Báilame Porque encuentro que te quiero ver Y le quince cinta 507 Sin creencia. Sin creencia. Sorry mama if I don't know. But your song is very short. I like the gui de llero. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Prendelo. Prendelo, prendelo, prendelo. Ok, ok, ok. Quiero ver a todo el mundo picando. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Prendelo. Prendelo, prendelo, prendelo. Prendelo. Prendelo, prendelo. 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 Yo Lizzy. Mr. Vegas. Big up one G. Moco the sound. Mooc wattie aigreen na gusho, hey. Pandi West station na parry, me gusho, hey. Babilan comin' na fught, me gusho, hey. Viancy get el manguida go so, hey. Kush na tabuss chi, so hey. Coop we no look at they way. Pebun push na tabuss chi, so hey. Paddi, coop we hang. Con los papelitos de la tienda El que tenga el fil y que lo prenda Con los papelitos que venden en la tienda Deja que el aroma se sienta Y córrelo pa' acá pa' métele dos jalone Que se prenda, que se prenda Con los papelitos de la tienda Que se prenda Producción Esortega Seguimos a la vanguardia DJ Gilean 507 If she said she want that If she said she need If she said she love her Give it to her please If she said she want that If she said she leave Brotate como Alcaeda Que mi bachuca Scarface Y mi compa Jason Ataron al frencito jugando Playstation Hermanito Pace, atención De mi propia rebeldía saqué la Spanish version Y pa'l que se torció Le dedicamos a caso Le damos falla con la señal del brazo Mongolitos diciéndome lo amordazo Acuarela pa' el payaso La firma no da contra El feeling la hierba y se monta La trata muda no es tonta Ya estaba en laですか Llevando los blasters Oh y go Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo Mi favorito, mi solo, mi solo Uno de chat y de roja Abigo, gimme ni esa gudgutia Gimme pa' chicha, gimme na' Abigo, gimme ni esa gudgutia Flingi pa' mi na' Flingi na' Flingi na' Flingi na' Flingi na' Abigo, gimme ni esa gudgutia Tu eres una golosa inconforme Y si no te doy, te convierte en transforme Mas pa' la guerra, cono sin uniforme Luego es un problema, pero enorme Y cuando ella se pone así Se siente una super estrella Así con el disco y la botella Quebra el beat, rompe letal Dale a su agua experimental Dile a ella que active a su tropa Que están sonando el memba y el ropa Dile a ella que active a su tropa Que están sonando Tu lo escuchas, quita gacha Te menean, quita gacha Te morde los labios, quita gacha Mixta Bumbo La buena es la muchacha Tu le escuchas, quita la chapa Te menean, quita gacha No sabe bailar Pobrecita Mírala, copiando a la otra Pobrecita Está perdiendo el paso y ella no lo nota Con ese movimiento parece loca Ella no parece el beat Viva la ladies Arondo Mírala, copiando a la otra Bendecida se agacha, te pasa el hacha Y tiene a lo mani ahí Cuando ella rompe cadera de cualquier manera y tiene a lo mani ahí, con el pum pum pa' atrás y lo mani ahí, se suelta el perro y lo mani ahí, sale la cintura y lo mani ahí, se hace. ¡Viva! Tú tienes pa' allá con la Máximo, qué pelá, ¡ah, pues! Tipo atrás que a la tartamuda, con unas locas que den besito de jugas, ¡ah, pues! Que se haga la luta, pero que le prete la que se le arruga, ¡ah, pues! Que pa' bailarlo en una esquina en wikiciao, y que me den un filimento que esté bien tallao' y llévame de la discoteca una que yo nunca he pegado. Y yo quiero una fucking loca que coja la choca y que tome mucho más que yo, que no le importe nada y que prete el de atrás y que lo haga con la regla y todo. Yo quiero una fucking loca que coja la choca y que tome mucho más que yo, que no le importe nada y que entregue la... Yo si te lo dito, el dolor no mito, te lo mando por escrito, que ya no te necesito. Hay cosas que tú no entendiste, tú solamente te fuiste y no dijiste una razón. Si te vas, entonces vete pa' verlo, y no me lo pese. No se habla mucho en esta joda, el que la hace solo tiene que atreverse, se dice. Dicen ellos que van a tirarme, que donde me vean van a soltarme, que solo dicen pa' intimidarme, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Dicen ellos que van a tirarme, que donde me vean van a soltarme, que solo dicen pa' intimidarme, yo quiero verlo. Serios Team, New Edition. Dicen ellos que van a tirarme, 507. Sin creencia. Dime si activo a los torpes cuequitos, cuántos son los que están de ronconcito. Sé que les duele haberme pegado, con perdón, mamá, los tengo callao. Amenacen, me prometan tiro, no les doy contra, la firma no me viro, no. Tan equivocado, y tampoco camino resguardado. Miedo a la muerte no le tengo, si de ahí vengo, si tú supieras el queso que te tengo. Brrr, ya toditos están muertos, ratas y ratones ya se los discumberto. Por eso, balas como confeti, aquí hay más feos que la cara de Betty. De vine a faltar el respeto, soy lo más hijueputa del gueto. Brrr. Dicen ellos que van a tirarme, que donde me vean van a soltarme. Solo dicen pa' intimidad. No, 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 no. Suéltame, suéltame. Que el choquen duro que aquí se forma, con una marronca y se te pasa el tonka. Yey, el conejo que hacha cueco. Y el otro con dos plenayas, la voz del gueto. Que el choquen duro que aquí se forma, el filo para los dos lados te corta. Yey, el conejo que hacha cueco. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dispara, para, para, dispáralo, enséñalo, 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 si tú estás clean, tú estás clean, tú estás clean. Shorts y todo blanco No es pa' Cochina, Chops y todo blanco No es pa' Cochina, eso es pa' Pura, pura, pura y a la espina Eso es pa' Pura, pura, pura y a la espina Chops y todo blanco No es pa' Cochina, eso es pa' Pura, pura, pura y a la espina Enseñame tu, mi, 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 mi Enseñalo, a ti, tu Mimisidi, Bayback, Alito Se me llamó tu mimi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi Mami que todo fluya Si tu quieres cantemos de cuando se destruya Tu boca siendo bulla y tu mirada macabulla que fluya Si tu quieres vemos que El cuarto me descuido, si no hay lleno de carrito Por eso el que me grita, me quedo calladito Sigan jugando a Pepito Tenemos cuatro o cinco plus con promedores de quince El doble fondo en la caleta, compa, y vienen los lince No me tiembla la mano Ya quedamos traficando, es masquero niño sano Se cayó, se cayó, ey Grita los chacas que portan su globo Se cayó, se cayó, ey No des papayay, no, 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 es que no Se cayó, se cayó, ey Aquí no hay cuervos, no, 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 no Se cayó, se cayó, aquí no hay cuervos, no Chamaco, pásame el fusil que voy a montarla Una pena venta que te pide y te aclama No ves como en la calle tu sangre se derrama Si no te mueres hoy, te mueres mañana Quiero ver qué van a hacer cuando se la ponga en el pecho Y lo ponga a tose, calibre tose Que no estamos creyendo en el que está ni el que se fue El que se fue no va a volver Ahí se cayó, el piso la apañó Le metieron dos por dos en el chaleco y robocó Ratatá de la moto le prendieron el coco Locas tirándose a loco Locos los tiempos cambiaron, ya notamos en los noventa La cuerno es chivo, la cara te revienta El que no es chata no inventa La chacalería no se aparenta Se cayó, se cayó, ey Grita los chacas que portan su globo Se cayó, se cayó, ey No des papayay, no, no, no No des papayay. No disanmo, Всё puede大丈夫? Original Sony ha renegado rené Dicida más beta Aquí mi un fucking idiot se respecta Alán time gone celebrate gone business like this You don't say!? Guarda tu clip Yo tengo letras que te maten Plena pa tu cru Guerra que te metas porque faltas tú Yo tengo letras que te maten Su, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 la guía le salen a París Zoom, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 la guía le salen a París Ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a París Ya vamos a París, ya vamos a París Ya vamos a París Ya vamos a París Zoom, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 la guía le salen a París Ya vamos a París Ya vamos a París Bien, ya Ya vamos a París 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 Tá bien, ya vamos a París Á方 ¡Ah! Ê ¡Suscríbete! Este va, este va Para el que no anda guillao y siempre anda activo Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco o loca Él dice, ya se la meto Para el que no anda guillao y siempre anda activo Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco o loca Producción Esu Ortega Seguimos a la vanguardia Empecé así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Compré real, manigas, nunca fake Pa' tú la cachá Hey, hey, la tengo enganchá Hey, hey, no mire pa'ca Hey, hey Quiero más botellas y más Bitches, los trabajos ya pasaron el priche Yo los vendí en 30 y los compré en 15 Yo los vendí en 30 y los compré en 15 Yeah, AP, Rose My neck, froze Par de hoes Pussy, close Versa, Dolce Ferra, Porsche Monja, Crunch Yeah Fue difícil, pero lo logramos Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos Cerraron la puerta, pero la tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Killian 507 Sin creencia Serio Steam New Edition Producciones Ortega 507.com